Examen de en, on, at con clavadista olímpico Rommel Pacheco. Ustedes saben que en, on y at en español se traducen como en. Es un poco difícil, pero yo creo que tú vas a poder. Todo va a ser en contexto de la alberca olímpica, según mi imaginación. En el trampolín. On. Very good. On the diving board. En la alberca. At. ¿Sabes qué? Puede ser. At the pool es como que llegas, bajas tus cositas. Pero ¿y si ya te echaste el clavado en la alberca? In. In the pool. Very good. En las olimpiadas. At. At the Olympics. Good. En la ceremonia. At. At the ceremony. Muy bien. Si tú estás participando en la ceremonia. Bien. Very good. Me estoy imaginando, me están premiando, estoy de esto, afuera, estoy ahí. Adentro. Muy bien. O sea, pasaste con 100%. ¡Eso! Mi green card. Adentro.